Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo Porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando Las cuerdas van ordenando el rumbo del pensamiento Y en el trotecito lento de una milonga campera Va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha No es mi culpa si en la cancha tengo con que galopear El que me quiera ganar ha de traer buen parejero Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado Y me doy por bien pagar De entrando atrás del primero Siempre en voz baja he cantado Porque gritando no me hallo Grito al montar a caballo Si en la caña me bantea Pero tratando versea Donde se cuenten quebrantos Apenas mi voz levanto Para cantar despacito Que quien se larga los gritos No escucha su propio canto Si la muerte traicionera Me acogota su palenque Háganme con dos rebenques La cruz pa' mi cabecera Si muero en mi madriguera Mirando los horizontes No quiero cruces ni aprontes Ni encargos para el eterno Tal vez pasado el invierno Me dé sus flores el monte Ya no quedo Ampl야 Mi abuso Quer S van ser